El ranchito quedó abandonado, en el que te fuiste, me quedó Y en la tarde quedaba por la vida, que está tan solita, de ver que ya no voy a vivir Y a la chuma quedaba el naranjo, pero sentábamos pa' platicar Por la verde se fue marchitando, se fue descanso, igual que mi corazón Y ya no me traba, y tu recuerdo me perecía donde voy Su prolpirar, hasta el estampo me preguntaba si vuelves Y yo lo sé que voy a llegar, porque no sé si volverán, hay unos que ya no volveré Y en esta tarde llevaste este palco, pero yo no tengo mucho concepto Y yo lo sé que voy a llegar, y yo lo sé que voy a llegar, porque no te avisa Ni una preocupación Y ya no me traba, y tu recuerdo me perecía donde voy Tu prolpirar, hasta el estampo me pregunta cuando vuelves Y yo lo sé que voy a llegar, porque no sé si volverán, hay unos que ya no regresen Y yo lo sé que voy a llegar, porque no sé si volverán, hay unos que ya no regresen Venga ya, ahí nomás eh, ahí estamos